Gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. 2, vamos con la tercera balota, es la número 9, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 1, 0291, es el chontico millonario para hoy miércoles 2 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del chontico noche. Que tengan todos una feliz tarde.